¡Aplausos! ¡Aplausos! Te damos gracias y te alabamos, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te invito a que puedas tomar asiento. Y vamos a convertir ahora sí la palabra del Señor. Vamos a acomodar un poco y subir un poco el monitor, por favor. Vamos a ecualizar un poquito mejor. Y vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos habla sobre momentos maravillosos, historias gloriosas, la actitud de hombres y mujeres que supieron atravesar las dificultades y no poner excusas. ¿Sabes que hoy es más fácil poner excusas, renegar, poner cantidad de reproches y no avanzar hacia el lugar correcto, hacia un lugar de bendición? Y no avanzar hacia donde Dios quiere que avances. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta, no falla. No hay imperfecciones en la voluntad de Dios. Pero está buscando hombres y mujeres que puedan ser atrevidos. Pero atrevidos para hacer lo correcto. ¿Sabes que los atrevidos para hacer lo malo ya abundan? Los atrevidos para ser rebeldes, desobedientes, sobran. Muchos de ellos tal vez eras, eras vos, yo, que éramos atrevidos para hacer lo malo. Que nos animábamos a hacer locuras. Pero hoy, hacer la voluntad de Dios. Muchos de esos que antes eran muy intrépidos y se animaban a todo, no se animan a predicar la palabra. No se animan a hacer la voluntad de Dios. No se animan a guardarse en santidad para el Señor. ¿Qué me van a decir? ¿Se me van a reír en el trabajo? ¿Se me van a burlar? ¿No me va a ir tan bien? Y es como que no tienen esa actitud, la actitud de fe que se necesita tener. Y ¿sabes qué? La Biblia nos va a hablar sobre una historia. Y en un tiempo muy difícil, complicado. En un tiempo duro. Donde la muerte era lo que predominaba. Y no la muerte de toda persona, sino específicamente, la muerte de los niños varones. La Biblia dice que cierto rey dio un decreto para que los niños varones mueran. Este rey era el faraón egipcio. En los tiempos donde este faraón observaba que el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Que los hebreos se estaban multiplicando en la tierra de Egipto. Entonces él tomó consejo y dijo, no, no podemos dejar que estos se multipliquen y sigan creciendo de esta manera. Él mandó entonces a las parteras que estaban esperando a las mujeres, que daban a luz a las mujeres hebreas. Y les dio una ordenanza. Cuando vayan haciendo el niño, si ustedes ven que es un niño varón, mátenlo. Si es una niña, la dejan vivir. Pero si es un varón, lo matan. Una crueldad terrible. Y dice la Biblia que de esa manera les ordenó el faraón. Más cuenta la palabra del Señor que estas mujeres, estas parteras, todas las parteras que atendían a las hebreas para que den a luz, tuvieron temor de Dios. Fueron temerosas del Señor. No fueron atrevidas para lo malo, sino se animaron a creer, se animaron a tener temor de Dios en sus corazones. Y no se atrevieron a tocar a los niños porque tenían temor de Dios. Porque ellos dijeron, no podemos hacer tal crueldad. Es una locura. Y no lo hicieron. Luego faraón las interroga, les habla y les dice, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le quitaron la vida? Era fácil la orden, el mandato. Más estas mujeres argumentaron, dijeron, sabes qué faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas. Las mujeres hebreas cuando nosotros vamos a verlas que están a punto de dar a luz, ya cuando vamos ya han dado a luz y tienen a sus hijos. No podemos ahí en ese momento quitarles la vida. Era algo minucioso, era algo oculto y no logró, no logró su cometido faraón. Más dice la Biblia que luego faraón, él mandó a todo el pueblo, le dio ordenanza al pueblo, no solamente a sus soldados. Le dio ordenanza a todos los egipcios para que tengan total libertad de quitarle la vida a los niños. Que si ven a algún niño hebreo y los bebés, varones, que los maten. Así, de esa manera. Era una crueldad terrible, era una locura total. Tiempos de gran locura, como hoy estás viviendo y estamos viviendo tiempos difíciles. Donde uno está escuchando semejantes locuras, aberraciones terribles. Pero en aquel momento, este emperador, este faraón, dio la orden para matar a los niños, a los niños varones. Que los niños varones mueran. Y cuenta la Biblia que en aquel momento se habían, había conocido cierto varón, se habían relacionado y habían formado un hogar para ser felices, para tener una familia feliz. Tenían ya sus hijos, eran de la tribu de Leví. Y dice la Biblia que este matrimonio ya tenía, ya tenía hijos. Pero ahora la mujer estaba encinta, la mujer estaba embarazada y dio a luz un niño. Y cuenta la Biblia que lo vio, y lo vio hermoso. Ese niño fue maravilloso, pero sabía que corría peligro. Hay un gran riesgo. Pero yo te voy a compartir lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 23. Dice de esta manera la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del Rey. Esta es la palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso y le damos gracias al Señor. ¡Le bendecimos! ¡Aleluya! La Biblia dice que Moisés nace en tiempos difíciles. Ese niño nace en tiempos muy duros. Es la bendición que va naciendo. Y no va a nacer en tiempos fáciles, en tiempos de mucha alegría. Alguno tal vez relaciona que la bendición se tiene que relacionar a que yo tengo que vivir tiempos de tranquilidad, tiempos buenos, tiempos de paz. Pero son tiempos de gran adversidad. Sé que para muchas personas hay tiempos de gran dolor, de gran angustia. Hay necesidades, hay dificultades, hay pruebas. Pero la palabra del Señor nos enseña que no importa si hay pruebas y dificultades, las bendiciones van a nacer. Las bendiciones del Señor vendrán. Y nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que ser atrevidos para lo bueno. Tenemos que animarnos a hacer la voluntad de Dios y a creerle. No a tirarnos abajo porque viene la dificultad, la prueba. En los momentos más difíciles van a nacer bendiciones muy grandes, bendiciones poderosas. Cuando tú te encuentras en diversas pruebas y obstáculos, grandes dificultades, cuando el desgano reina, cuando el pecado reina, la tentación parece que te va a arrastrar hacia lo malo, el Señor dice, van a nacer bendiciones poderosas. Hay bendiciones muy grandes para tu vida y no las tienes que dejar pasar y no tienes que permitir que se mueran. Este matrimonio no permitió que su hijo muera. Lamentablemente los demás hacían el esfuerzo y no lo podían lograr. Porque cuenta la Biblia que mataban a los niños. Los niños varones morían. Se morían los sueños de mucha gente. Había mucho dolor en el pueblo hebreo. Porque le quitaban a sus propios hijos. Algo terrible. Pero dice la Biblia que este matrimonio, esta pareja, ellos decidieron ocultar al niño. Nació y lo ocultaron. Hicieron el gran esfuerzo por tenerlo resguardado, sin que nadie se entere. Que nadie en los alrededores, que ningún egipcio se entere. Que ellos tenían un niño varón. Que había nacido una bendición maravillosa. Mira, hicieron un gran esfuerzo. Eran tiempos muy peligrosos, pero se esforzaron. Eran tiempos muy difíciles, pero avanzaron. No se puede avanzar, pastor. Hay personas que dicen, no puedo avanzar. Porque es muy grande la angustia que tengo. Es muy grande la depresión. Las malas noticias. Porque las cosas no salen como yo quiero. Porque hoy estoy atravesando un problema de salud. Es muy difícil. No sé si así se puede seguir a Dios. Tal vez no tenga que seguir adelante. Quizás tenga que abandonar la fe. Algunos argumentan de esa manera. Y bajan sus brazos, se rinden. Mira, hoy no te tienes que rendir. Esta pareja no se rindió. No bajó sus brazos. No dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y disfrutemos hasta que nos maten al niño. Sabes que luego la sociedad termina acostumbrándose. Se va amoldando a los tiempos. Y son tiempos tan terribles. Que es una locura lo que se vive. Pero aunque no lo creas. Y te cueste creerlo. La sociedad luego se acostumbra. Hombres y mujeres se acostumbran. A vivir en medio de ese dolor, de esa miseria. Y no salen adelante. No tienen sueños, no tirelos. No luchan, no pelean. Ya no tienen las ganas, las fuerzas. No tienen el ánimo. Pero dice la Biblia que esta pareja tuvo buen ánimo. Y no tuvo temor al decreto del rey. El rey había decretado y dijo, hay que darle muerte a todos los niños. ¿Y nos vamos a rendir? Si nosotros, ¿cómo podemos luchar contra todo el aparato político, gubernamental? ¿Cómo podemos luchar contra un imperio? Hay personas que dicen, ¿cómo voy a luchar contra tantas injusticias? ¿Cómo voy a luchar contra tanto robo, tanta mentira? ¿Cómo voy a luchar con toda la delincuencia? No se puede. Estamos perdiendo. Y si tú te rindes, es porque ya te has acostumbrado a vivir así. Y vivirás hasta donde se pueda. Y luego se morirá por completo tu sueño. Se morirá tu propia vida, tus seres queridos, tus hijos. Hay padres que se han cansado de luchar por sus hijos. Y están viendo que la droga los está consumiendo, que la delincuencia los consume. Y ya no tienen fuerza, no tienen ánimo. Han perdido las fuerzas. Ellos podrían haber perdido las esperanzas y las fuerzas. Y que viva hasta donde viva y se terminó. Y luego lo matarán. Y sabemos que así como mueren los hijos de los vecinos, también morirá mi hijo. Así se rinden. Es fácil rendirse de esa manera. Así como le pasa a otros, seguramente me va a pasar a mí. Y si hay otro que no pudo vencer las adicciones, yo tampoco voy a poder. Y si hay otro que también se destruyó su matrimonio y su familia, seguramente a mí me va a pasar lo mismo. Y nos acostumbramos a vivir de una forma pésima. Y si a mí o a la vecina le engaña al marido, a mí también seguramente mi marido me va a engañar. No tienen esperanza, no le ponen esfuerzo porque no conocen tal vez a Dios. Tal vez no conocen al Señor. No saben que Dios es el que puede darte fuerzas y puede sacar fuerzas de la debilidad. ¿Cómo sacaron fuerzas? ¿Cómo sacó este matrimonio fuerzas? No se rindieron. No dijeron, bueno, ya está, está todo perdido o lo cuidamos hasta donde podamos y se terminó. Cuando una persona es así, ya tiene poco tiempo de vida en sus sueños. Cuando tú emprendes algo y dices, no, me va todo mal y no sé cuánto me va a durar. Y así como está el país, no sé cuánto duraré. Y son pesimistas y viven con la negatividad y viven en la derrota. Les va a durar poco. No, pero esto al final lo que tengo no vale nada. Este negocio que tengo, este emprendimiento, no avanza, no va ni para atrás ni para adelante, dicen. ¿Y cuánto te va a durar si ya estás derrotado en tu mente? ¿Ya estás derrotado en tu corazón? ¿Cuánto voy a vivir al final? Tengo esta enfermedad y seguramente pronto moriré. Ya no hay más esperanza para mi vida. La gente se rinde. Los seres humanos se rinden porque ya no tienen fuerzas. Pero los que esperan en el Señor, dice la Biblia, van a tener nuevas fuerzas. Aquellos que pueden esperar en Dios tienen nuevas fuerzas. Parece que se terminan las fuerzas y luego vuelves a recargar fuerzas. Así enseña la palabra. El Señor se hace fuerte en las debilidades. Estás débil, pero Dios te dará fuerzas y multiplicará las fuerzas, dice la Biblia. El Señor multiplicará mis fuerzas como las de un búfalo, dice la palabra. Voy a ser tan fuerte, voy a ser imparable, voy a avanzar, no me voy a rendir. La Biblia dice que esta pareja no tuvo miedo al decreto del Rey. El decreto dice esto y estamos viendo que se cumple. Y muchos niños mueren, pero nuestro hijo no va a morir. Muchos mueren, pero mi hijo no va a morir. Mis finanzas no se van a morir. Yo no me voy a morir. Tal vez muchos dicen, ya está, no peleo más, no lucho más. Porque esta enfermedad es incurable. Pero hemos escuchado testimonios tremendos de personas que han luchado con enfermedades incurables. Donde la ciencia les decía que ya no había nada más por qué luchar. Donde luego los devuelven a sus familiares para que pasen los últimos días. Porque ya no había más esperanza. Pero tú piensas que de esa manera se rinden. Así le mandaron a una mujer a que vaya y pase los últimos días con su familia. Pero esta mujer escuchó la palabra, no quería rendirse. Ella quería vivir. Ella decía, no me puedo rendir. Ya no daba más, la llevaban a duras penas. La enfermedad, el cáncer, la estaba consumiendo. Pero esta mujer escuchó la palabra, quería creer en Dios. Quería tener esperanza. No se iba a rendir tan fácil. ¿Cómo me voy a rendir tan fácil? Y voy a bajar mis brazos. Ella era la que tenía esperanza. La familia ya estaba mal, depresiva. Pero ella no. Ella había tenido esperanza porque escuchó la palabra. Así como hoy estás escuchando la palabra del Señor. No para que te rindas. Es triste ver creyentes que escuchan la palabra y luego se van derrotados. Creyentes que dicen ser creyentes y viven en una derrota constante. Viven en depresión. No pueden dejar las pastillas, los tranquilizantes. No pueden dejar los vicios. Andan con pecados. Pecados ocultos que nadie se entere. Lo que yo hago, lo que yo vivo, cómo vivo de esta manera. Y no vencen. No vencen esa forma de vivir como viven todos los demás. Bueno, así andan otros. Así hay cristianos que son truchos. Así que yo también voy a ser así. Hay algunos que se hacen los cristianos y es toda una mentira. Y bueno, ¿qué me juzgan? Dicen. Y claro, y eso te da pie y te da un camino allanado para que tú sigas esa misma vida. O no vas a revelarte esa condición. Ah, pero hay muchos que son mentirosos, estafadores. ¿Y vas a hacer lo mismo? ¿Tú vas a hacer lo mismo? Ellos se iban a rendir. Ellos no tuvieron miedo al decreto del rey. Esta pareja luchó, insistió. Así como le pasó a esta mujer. Que ella dijo, voy a buscar de Dios. Y pedía luego que la lleven a la iglesia. Porque ella quería escuchar la palabra de Dios. Quería estar en la casa de Dios. Algunos no están con un cáncer terminal y no tienen ánimo de estar en la casa de Dios. Dicen, no, no sé si voy a ir. No, no tengo ganas. Ya te ha ganado el enemigo. Te ha vencido el enemigo. Porque no tienes esperanza. Porque no crees en un Dios que puede hacer proezas. Esta pareja creía en un Dios que podía hacer proezas. Y esta mujer que te digo también creía en un Dios que podía hacer proezas. Y las hizo porque el Señor las sanó por completo. Empezó a restaurarse más y más su salud. A tal punto que luego el cáncer desapareció. Desapareció por completo. Y comenzó a servir al Señor. Y comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y muchos de los hermanos y hermanas que hoy están sirviendo. Así como te contaba el hermano que compartía las ofrendas. Que era esclavo del alcohol. Podría estar tirado, perdido por completo. Solo, como tanta gente que está sola. Pero luego puede contarte que tiene su hijo. Que su esposa está con él. Tiene una familia. Tanta gente que lamentablemente se rinde. Y piensa que no hay oportunidad para él. Que ya no hay oportunidad para ella. Se tiran al abandono. No te tires al abandono. No te tienes que tirar al abandono. Te tienes que fortalecer en el Señor. Te tienes que sostener en la fe. Cuenta la Biblia que ellos creían en Dios. Porque como se iban a sostener de esta manera. Como le iban a encontrar la vuelta. Algunos dicen, pero yo conozco gente que le encuentra la vuelta a todo. Yo conozco algunos que no se van a conformar con quedarse con los brazos cruzados. Siempre van a salir adelante. Le encuentran la vuelta. Le ponen buena cara al panorama tétrico. ¿Y por qué le ponen buena cara? ¿Por qué le ponen buen ánimo? Porque creen que todavía hay esperanza. Hay esperanza. Y tal vez eres una persona que tienes ese carácter. Que no te quieres rendir. Bueno, el Señor te quiere ayudar. El Señor sabe que luego solo, sola. Por más de que le pongas toda la buena cara. No vas a poder si no está el Señor de tu lado. ¿Cómo pudo lograr este matrimonio salir adelante? Porque Dios estaba de su lado. Si el Señor pelea tus batallas, tendrás una victoria asegurada. Así lo promete el Señor. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esa es la promesa de Dios que se cumple. Somos más que vencedores. Vamos a tener una gran victoria. A cada paso de nuestra vida. La Biblia dice que ellos se fortalecieron en el Señor. Porque cuenta la Biblia que fueron un matrimonio de fe. Está en el libro de Hebreos. La Biblia en el libro de Hebreos habla de hombres y mujeres de fe. Que tuvieron fe. Que no se rindieron. Que no pusieron excusas. Que no le dieron lugar a lo malo para luego justificar sus actos. Sino que le dieron lugar a Dios. Y le dijeron Señor creemos en ti. Y esta pareja por la fe dice Moisés. Cuando nació fue escondido por sus padres. Sus padres lo hicieron con fe. Cuando tú haces un acto y te mueves de una manera determinada. Tú lo puedes hacer por inercia, por desesperación. Tú lo puedes hacer porque bueno. Porque te dicta eso a tu corazón. Pero otra cosa es cuando tú haces algo por fe. Y la fe puesta en Dios. Ellos dijeron nuestro hijo no va a morir. Nuestro hijo va a vivir. Y nosotros lo creemos. Y dice la Biblia que al tercer mes ya no lo podían esconder. Los llantos. El niño que grita como todo bebé que es inquieto. Se mueve. Llora. Patalea. Cada vez hace más ruido. Las madres lo saben ¿no? El niño va creciendo y cada vez es más ruidoso. Ella decía bueno ya no puedo ocultarlo más. Ya no lo puedo esconder más. Ya no puedo fingir más. Se van a enterar. Ahora ¿qué podría haber hecho ella? ¿Qué? Disfrazarlo de nena. Esa es la forma de escaparse. Disfrazar al niño de niña. No. No es hacer lo que el mundo hace. No buscar las soluciones que el mundo busca. No vamos a buscar esas soluciones. Cuando uno se mueve por la fe. Hace cosas que otros no pueden hacer. Hace las cosas que en el mundo no las va a saber jamás. Por eso hay personas que dicen pastor cuando vengo a la iglesia conozco algo diferente, algo distinto. Cómo resolver una situación. Cómo salir adelante. Cuando uno pone por obra la oración. Leer la Biblia. Declarar versículos bíblicos con fe. Creerlo en el corazón. Esas cosas no se viven en el mundo. Cuando tú tienes que resolver un problema. Lo resuelves como más o menos puedas. Buscando el consejo por ahí. Viendo que es la mejor decisión. Y le damos para adelante. ¿Y qué te dice Dios? Y el Señor te dice todo lo contrario. Las soluciones son diferentes. Son distintas. Son soluciones que no se encuentran. Que no se ven. No, no habían padres que hagan y que tomen esa actitud. La única que tomó la actitud. O los únicos que tomaron la actitud. Fueron los padres de Moisés. De buscar un canasto. Y dijeron vamos a buscar un canasto. Vamos a buscar la manera. Que se abran puertas. Vamos a intentarlo. Porque esta es la forma. Este es el camino. Porque creemos en Dios. Es una locura. Así jamás podrás lograr absolutamente nada. Pero nosotros no salimos a la vida a improvisar. La improvisación es algo que uno lo va manejando en el momento. Como para zafar dicen algunos. Como para salir del paso. No, no. El Señor lo que te enseña es que te prepares. Es que te capacites. Es que hagas algo con inteligencia. Que sepas hacia dónde vas. Y cómo vas a resolver esa situación. Que tomes actitudes. Y al parecer pueden ser pequeñas o insignificantes. Pero serán vitales. Importantes. Cuando hay problemas en el matrimonio. Y uno le dice. Pero busca de Dios. Ora. No respondas mal. No contestes de la misma manera. No seas una persona atrevida. Respeta. Toma otra actitud. Uno le enseña los caminos del Señor. Las armas que vienen de parte de Dios. No las actitudes que vienen de nuestra propia mente. Y de nuestra ocurrencia. No es así. Se te ocurre a ti. Y bueno. Lo que se me ocurre. Lo hago. Y agarré y le dije de todo. Y me puse a pelear. Y empecé a contestarle. Y así empiezan. Lo que te viene a la mente. Y según cómo es tu carácter. Y si eres medio violento. Serás violento. Y saldrás y dirás insultos. Y así vas a resolver el problema. Voy a ir y le voy a insultar de arriba abajo. Esa no es la solución. Tienes que buscar una solución más sabia. Tienes que ser más sabio. La Biblia dice que esta pareja entonces buscaron un canasto. Y lo calafatearon con brea. Y lo prepararon bien. Acomodaron bien el canasto porque lo iban a colocar en el río. Lo iban a dejar entre los juncos. Había todo un plan detrás de todo esto. Decían. De esta manera tenemos que resolver la situación. Cómo poder actuar. Y cómo poder tener ideas. Y cómo tener un plan correcto. Cuando uno está en medio de la presión. De la desesperación. Cuando hay otros niños que están muriendo. Cuando Faraón te está persiguiendo por todos lados. La Biblia dice que mientras en los alrededores puede haber turbulencia. Puede haber angustia, desesperación. En el Hijo de Dios hay paz. En el Hijo de Dios hay bonanza. En el Hijo de Dios hay tranquilidad. Para pensar, para reflexionar, para tomar y dar. Y avanzar con sabiduría. Dar pasos con sabiduría. No ir y salir corriendo por ahí como loco. Él iba a salir corriendo. La madre iba a salir corriendo como loca. Mátenme a mí y no le hagan daño a mi hijo. Y al final iban a morir los dos. Esa no es la solución. No podemos salir y tomar decisiones así alocadamente. Cuando te agarres ese ataque de locura. No lo hagas. Espera en Dios. No tomes decisiones en medio de la turbulencia, de las tormentas que están en tu mente, en tu corazón. Porque ya lo hiciste y te equivocaste cantidad de veces. Te salió mal. No resolviste ningún problema. En vez de tomar una decisión sabia, tomaste decisiones torpes. Porque lo hiciste bajo los impulsos de la desesperación, de los nervios, los impulsos de la bronca. Entonces no haces nada. Y si estás mal, en depresión, no haces nada bueno. Todo lo que haces está mal. Tú tienes que buscar la sabiduría de Dios y la paz que te da el Señor. La Biblia dice que ellos no temieron a lo que el Rey dijo. Y esa es una base importante. No tienes que tener temor a lo que te puedan decir. No vas a salir adelante. No vas a ser feliz. El soltero que está desesperado dice me voy a casar, quiero casarme, quiero formar un hogar. Pero no, no es sabio. La soltera que tiene que formar una familia no es sabia. Y luego se desespera y se agarra el primero que encuentra por ahí. Y termina siendo un dolor de cabeza. Porque no ha aprendido a esperar y a tomar la sabiduría de Dios. Porque esperar en Dios no es que te vas a quedar de brazos cruzados. Ellos no se quedaron de brazos cruzados. No es que se quedaron en la casa orando, llorando. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? No. Buscaron la guía de Dios y el Señor les puso un sentir. El Señor les puso un plan. Hagan de esta manera. Busquen una canasta. Calafatenla, prepárenla, pongan al niño ahí. ¿Cómo voy a poner al niño ahí? ¿Para qué Señor? Para meterlo en el río, para dejarlo junto al río. Porque detrás de todo esto estaba el plan de Dios. Y tú no te das cuenta. Porque no puedes entender, no puedes escuchar la voz de Dios. Porque estás escuchando tu voz. Estás escuchando tus pensamientos. Estás escuchando incluso lo que el diablo te susurra al oído. Pero cuando vienes a la casa del Señor. Cuando vas a la Biblia. Cuando vas a la oración. Cuando te tomas un tiempo para orar. Hay hermanos que en la desesperación dicen. Y estaba desesperado y con tantos problemas. Y algo me decía que tenía que orar. Y claro. Ahí es donde vas a encontrar una respuesta. De Dios te va a ampliar la mente. Un varón decía. Estaba que me iba a pecar y a hacer todo lo malo como siempre. Y me iba a vencer el pecado. La tentación. Me iban a vencer las drogas. Tenía unas ganas terribles de drogarme. Estaba desesperado este varón. Y estaba nervioso. Ansioso. Sudaba. Como le pasa a cualquier adicto. Es que así pasa pastor. ¿Y qué hace uno? Y uno tiene que ir y drogarse. No queda otra. Porque te lo pide el cuerpo. Si. Te lo pide el cuerpo. Te lo pide el organismo. En ese momento él sudaba. No podía dormir. Y él quería dormir y no podía. Y pensaba. Y decía. ¿Qué hago? Me voy. Me voy. Y el diablo le decía. Dale. Que a esta hora están todos. Y cuanto más tarde es. Ahí llegan todos. Y va a ser una fiesta tremenda. Como la que vos viviste siempre. Y las ganas que tenía de estar ahí. Pero sabía que eso estaba mal. Que me iba a hacer daño. Y no podía. No podía. Hasta que. Hasta que el Espíritu del Señor le habla. Puede escuchar la voz de Dios. No la escucha de forma audible. Sino que viene ese pensamiento. Justamente. A su mente. ¿Qué le dice ese pensamiento? Ponte a orar. Ponte a orar. Comienza a orar. En la madrugada. ¿Qué voy a orar? Si no sirve para nada. Hay personas que dicen. No. No sirve para nada eso. Bueno. No te va a servir porque. No lo has hecho con fe. Tú te piensas que ellos no lo hicieron con fe. Lo hicieron con fe. Si no sería una locura. Poner a su bebé en un canasto. Y meterlo ahí al costado del río. Entre los juncos. Arriesgar su vida. Dejar al niño ahí. Que venga cualquier. Un cocodrilo. Lo que sea. Que se lo devore. Cualquier bestia. De la zona que pueda devorarse esa criatura. Era una locura. Se podía ir. El canasto vaya a saber a dónde. Pero ellos se prepararon. Ellos se prepararon. Y sabían que venía de parte de Dios. Hoy tú te tienes que preparar. Este varón estaba desesperado. Los nervios de punta. La locura. Sudaba. Estaba nervioso mal. Porque me pedía el cuerpo. Y las ganas que tenía. Pero por otro lado. Escuchaba. Algo que me decía. Anda a orar. Anda a orar. Y él obedeció. Me dice. Pastor obedecí. Me puse a orar. En vez de. Ponerme a pensar. Y a pensar. Y decir. Listo. Ya está. No puedo. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Porque. Ya todo te dicta. De que tenés que hacer lo malo. Tu cuerpo. Tus sentimientos. Tu mente. El diablo. Todos se ponen de acuerdo. Para que vayas. Y hagas lo que. Lo que tenés que hacer. Y lo que siempre has hecho. Rendirte. Bajar tus brazos. Vivir en derrota. ¿Te piensas que eso es lo que quiere Dios. Para tu vida? ¿Eso era lo que quería el Señor. Para la vida de este muchacho? Para que él sea un mal ejemplo. Luego a su hijo. Mas él se puso a orar. Y cuando se puso a orar. Empezó a pensar en su hijo. Empezó a pensar en todo lo que Dios podía lograr con él. Empezó a llorar en la presencia de Dios. Me dice. Pastor estuve orando. No sé cuánto tiempo. Pero quebrantado por el Espíritu Santo. Luego no tenía ganas de drogarme. No tenía ganas de nada. Solamente quería escuchar una prédica. Quería leer la palabra. Quería levantarme en poder. Y hasta el día de la fecha lo hace. Se ha levantado en poder y en bendición. Porque el Señor le ha dado las fuerzas. Porque le ha mostrado cuál es el camino. Que para muchos es una locura y no sirve para nada. Y si tú lo piensas de esa manera. Entonces no lo harás con fe. Pero dice la Biblia que ellos por la fe lo hicieron. Por eso están ahí en el libro de Hebreos capítulo 11. Donde habla de cada personaje de fe. Hombres y mujeres que se movieron por la fe. Y que aún en los momentos de adversidad y más difíciles. Y los que pueden sobrepasar la voluntad humana de cualquier persona. Supieron salir adelante. Supieron vencer esa adversidad. Porque tuvieron fe. Y actuaron en fe. Se movieron en fe. Voy a preparar todo por la fe. Voy a ser más ordenado por la fe. Voy a ordenar mi casa. Algunos tienen la casa hecha un desastre. Porque ya no tienen ni ganas de ordenarla. Y dicen vivo en un sucucho que no vale nada. Pero cuando te muevas por la fe. Y comienzas a ser más ordenado. Más prolijo. Dios te confiará mucho más. La Biblia dice si tú le eres fiel lo poco. Dios te confiará lo mucho. Pero si no le eres fiel. Y eres infiel en lo poco que tienes. Menos vas a ser fiel cuando tengas mucho. Nunca serás fiel. Nunca serás responsable. Este trabajito que no sirve para nada dicen. Trabaja de la mejor manera. Da lo mejor. Esfuérzate de la mejor forma. Y verás como de esa manera Dios te irá levantando. Así le pasó a una mujer que trabajaba. Ella trabajaba de la mejor manera. Limpiando casas, ordenando. Era una mujer que le ponía todo lo mejor. Y el empeño. Y el ánimo. Y las ganas. Para salir adelante. Porque quería salir adelante. Obviamente que no era su fin. Quedarse limpiando casas toda la vida. Alguna tal vez va limpia. Dice otra vez acá. Limpiándole la casa a todos estos ricos. Y reniegan. Y se quejan. Y dicen a ver que le puedo robar. Total después si me echan que me echen. No piensan. No tienen una visión. Más esta tenía. Tenía Cristo en su corazón. Y lo hacía de corazón. Y decía. Esto es lo que tengo que hacer. Lo haré. Pero no pensaba morirse limpiando casas. Ella decía. Bueno señor. Tú tendrás algo más grande para mi vida. Y le voy a poner el mejor ánimo. Le voy a poner la mejor gana. Cobraba. No cobraba. Como para. Para quedar y vivir holgada. No. Cobraba lo justo y necesario. Pero le ponía el mejor ánimo. Y trabajaba de la mejor manera. Y así de esa forma se las veía. Trabajando con ánimo. Con ganas. Realizando tareas. Cuidando la casa. Lo hacía como para ella. Y sabes que dice la Biblia. Que cuando tú trabajes. Y los siervos que trabajan para sus amos. Dice la palabra en la antigüedad. Cuando trabajas para tu amo. Hazlo como para el Señor. De esa manera. Porque Dios es el que te ve. Ve la actitud que tú tienes. Ve la honestidad que tienes. Ve la transparencia que hay en tu vida. Que tú lo haces de corazón. Que tú te empeñas. Tú piensas que todo ese esfuerzo. Va a quedar en la deriva. Alguien escuchará esta palabra y dirá. Así es pastor. Porque yo siempre hice esto. Y nunca nadie vio. Ni valoró lo que hice. Te puedo creer. Porque lo has hecho sin fe. Porque no lo hiciste con la fe en Dios. Por eso lo que haces. Y el esfuerzo que haces. Y tratas de ganarte el cariño. Y el afecto de los demás. Y nada lograste. Pero lo hiciste sin fe. La Biblia dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que tú creas que Él está. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Si tú no lo haces con fe. Con esa fe en tu corazón. De decir Señor. Sé que tú me ves. No importa que esté en el hoyo más profundo. Ahí limpiando. Ordenando lo que sea. Y que nadie me vea. No me interesa. Yo voy a dar todo lo mejor. Y no que cuando estés ahí en el hoyo más profundo. Y más oscuro. Tú digas acá. Me mando las que se me da la gana. Porque nunca lo hiciste con fe. Nunca has trabajado con fe. Nunca te has movido de esa forma. Pero hoy lo que quiere el Señor es que lo hagas de esa manera. Esta muchacha lo hizo así. Limpiando casas. Y ponía el mejor ánimo. La mejor cara. Activa. Se movía. Tal vez no tenía buenos patrones que puedan reconocer ese esfuerzo. Pero alguien apareció. Alguien apareció ahí. Y vio el esfuerzo de esta muchacha. Y le llamó la atención. La actitud que tenía. Las ganas de trabajar que tenía. Y este tenía una empresa. Entonces la vio. Y dijo. Yo quiero gente así. Gente trabajadora. Gente con ánimo. No que ande con mala cara. Que ande renegando. Hay algunos que están así. Están incluso en lugares donde. Negocios o atendiendo a la gente. Y te atienden con mala cara. No lo hacen con fe. Están totalmente desganados. Desanimados. Aburridos. Cansados. Yo aprendí a hacerlo con fe. Porque yo también atendía. Y era el portero de una escuela. Y tenía que atender cantidad de reclamos. Y cantidad de cosas. Y cuando lo hacía sin fe. Tenía una cara. Y no me gustaba atender a nadie. Y ya no lo soportaba. Mas cuando yo entendí que tenía que hacerlo con fe. Y que tenía que moverme. Y hacerlo para Dios. De Dios recibí la recompensa. Esta muchacha recibió la recompensa de Dios. Porque luego terminó trabajando en una empresa. Capacitándola. Y cobrando un sueldo cinco veces mayor. De lo que ella cobraba. Fue tremenda la bendición. Y la prosperidad que se desató. Pero el Señor vio la fidelidad. Si tú me eres fiel a lo poco. Yo te confiaré lo mucho. El Señor te confiará. Y si tú tienes un pequeño negocio. Atiéndelo. Cuídalo. Mejóralo. Tienes que poner una visión más amplia. No, pero no se puede. Así le decía a uno. A uno le decía. Che, ¿por qué no mejoras este lugar? No, pero si es alquilado. Y de acá me voy a ir. Y todavía sigue ahí. ¿Y por qué no le pones el mejor ánimo? Ponéle el mejor ánimo. Limpialo. Pintalo. Hacé algo. Pero que vea el Señor. No el dueño. Algunos dicen. Ah, pero no valora nada. Nadie valora nada. ¿Cómo nadie? El Señor valora. Tu esfuerzo. Tu buen ánimo. Las ganas de trabajar. Por eso has perdido tantas oportunidades. Y tantos sueños que han quedado truncados. Porque no lo has hecho con fe. Este matrimonio lo hizo con fe. Y pusieron en ese canastillo. Lo pusieron a su bebé. Lo más preciado. El Señor dice. Poné lo más preciado. Lo que más amás. Y lo colocaron allí entre los juncos. En el río Nilo. Donde estaba la hija de Faraón. Y dice la Biblia que la hermana mayor. Estaba ahí vigilando el canastillo. Que había sido colocado entre los juncos. Y dice la Biblia que la hija de Faraón. Justo en la hora donde ella se iba a bañar. Cuando va y se sumerge en el Nilo. Observa por ahí un canasto. Algo raro. Manda a una de sus criadas a que busquen ese canasto. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué cosa había? Que quedó ahí entre los juncos. Y cuando se lo traen. Ve que en ese canastillo. Había un bebé hermoso. Había un niño. Que le ganó el corazón. Le tocó el corazón a la hija de Faraón. Todo fue guiado y direccionado por el Señor. Fue tremendo. Mira cuando Dios lo va guiando. Todo lo que viene de parte de Dios es perfecto. Parece que no. Tú dices no es una locura. La hija de Faraón. El que dio el decreto para que mueran todos. ¿Sí? De la forma más insólita y más loca. Dios te va a responder. Porque tú le haces caso. Le obedeces. Porque no te rindes. Porque no bajas tus brazos. Al contrario. Levantas tus brazos y dices Señor. Háblame. Guíame. Señor aquí estoy. Soy tu hija. Soy tu hijo. He hecho esto y lo haré. Lo seguiré haciendo conforme a tu voluntad. Este matrimonio. Pudo ver la gloria de Dios. Porque la hija de Faraón cuando ve al niño. Le toca el corazón. Le gana el corazón. Y dice es un hebreo. Sabía que era un hebreo. Era un varón. El padre había dicho que mueran. Pero ella dijo este no va a morir. No quiero que muera. Le tocó el corazón. Le enterneció. Es que Dios sabe hacia dónde va a llegar esa bendición. Y de qué manera va a ser direccionada la bendición. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Es importante estar atento. Cuando tú dices no ya no hay más solución. No está todo perdido. Es porque no buscaste la guía del espíritu. Es porque no dejaste que el espíritu del Señor te guíe. Tú piensas que lo que quiere el Señor es que se destruya tu matrimonio. Se destruyan tus finanzas. Te sigas arruinando en la miseria. Lo que quiere el Señor es que tú seas prosperado. Que seas prosperado en todos los aspectos de tu vida. Cuenta la Biblia que entonces aparece la hija de este matrimonio. La hermana de Moisés. Y aparece ahí entre medio, entre medio le dice. Ahora, ¿sabes qué? Yo conozco una hebrea que lo puede amamantar. Que seguramente tú no lo podrás amamantar. Pero conozco una hebrea que puede amamantar a este niño. ¿Qué te parece si lo amamanta, lo cría? Hasta que luego tenga edad suficiente. Y ya lo tengas tú en tu palacio. Y la hija de Faraón dijo. Buena idea. Llévalo. Llévalo a esa mujer hebrea. La madre entregó a su hijo en el río Nilo. Y luego lo volvió a recibir. Y ahora con seguridad, con protección. No le iban a hacer ningún daño. Lo amamantó, lo crió. Luego creció. Moisés fue al palacio de Faraón. Se crió, se educó, se capacitó. No, más dice la Biblia que detrás de él había una actitud de fe. Lo había marcado la fe. Lo había marcado Dios. Mira, cuando tú actúas de esa manera en fe. Cuando tú te mueves en fe. Cuando tú educas a tus hijos por la fe en el Señor. Tú piensas que luego van a ser irreverentes. Van a ser personas que se van a olvidar de dónde han salido. Moisés no se olvidó de dónde salió. Moisés sabía que salió de una familia de fe. De un hogar de fe. De una fe en Dios. Y por eso dice la palabra que él rehusó a llamarse hijo de Faraón. Hijo de la hija de Faraón. Para ir y sufrir los vituperios con el pueblo. Y ver la gloria de Dios desde ahí. Yo te invito a que te pongas de pie. De esa manera cuenta la palabra que se vieron milagros tremendos. Señales poderosas. Pero eso no surgió de la nada. Las cosas no surgen por casualidad. No, no hay casualidad. Alguno dice de casualidad llegué a la iglesia. De casualidad escuché esta palabra. No, no es casualidad. Es que hay un plan de Dios. Hay un propósito. ¿Cómo puede ser que justo escuché la prédica en internet? No tiene cantidad de gente que la pueda mirar. Y yo la vengo a mirar. ¿Qué casualidad? No es casualidad. Es que es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Hay personas que han encontrado un folleto en la calle. Hay veces que los hermanos dicen, no, los folletos los tiran. Y se luchan, se ponen mal. Dicen, la gente tira. Algunos se los guardan y no les importa nada. Pero qué duros que son. Hazlo con fe. No importa que lo tire. Yo le he dicho a los hermanos, no importa. Cuando tenía mi grupo de evangelismo, les decía, no importa. Si quedó ahí, déjalo. Alguien lo va a levantar. Alguien necesitado lo va a levantar. Tal vez ese no le importó nada. Y si se lo guardó al bolsillo, pastor, y después capaz que lo tira en su casa. No importa. Capaz que lo va a tener en el bolsillo y luego un día va a sacar algo de su bolsillo. Y va a sacar el folleto. Y Dios le va a hablar a su corazón. Esa es la fe que tengo. La fe que tenemos es que la palabra del Señor no volverá vacía. Cumplirá su propósito para el cual la envió. El Señor envió esta palabra. Es para que cumpla un propósito en tu vida. Y en la vida de todo aquel que escucha. La palabra de Dios tiene un propósito poderoso. Ojalá que hoy te tomes de la palabra del Señor y digas, yo me tomo de la promesa de Dios. Y comenzaré a cambiar mi actitud. Y comenzaré a ser más agradecido. Y me esforzaré más. Y valoraré lo que tengo. Y le seré fiel al Señor en lo poco. Y seguiré luchando por mis hijos. Que no se los trague el faraón. Que no se los devorre. Lucharé por ellos. Sigue luchando. Le has compartido la palabra. La palabra no vuelve vacía. No te enojes. No quieras convencer a la gente con la violencia. No los quieras hostigar. Tú le sembraste la palabra. La palabra no volverá vacía. La palabra cumplirá su propósito. No quieras ganarlo con tus fuerzas. No lo intentes con tu fuerza humana. La Biblia dice ya no es con ejército ni con fuerza. Ahora es con mi espíritu ha dicho el Señor. Es el espíritu de Dios. Y si tú le hablas a alguien luego no quieras convencerlo y presionarlo. Tal vez ya le predicaste a tus familiares. Les predicaste a tus seres queridos. Ya le dijiste todo lo que tenías que decirle. Ya vieron en ti que se vio la gloria del Señor. Bueno no dejes que el diablo te tire abajo. No dejes que el mundo te venza. Y que parezca que todo el esfuerzo que hiciste no vale la pena. ¿Cómo puede ser? La palabra no vuelve vacía. Tú sembraste la palabra. Sigue caminando en integridad. Tardo o temprano verán la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Por la fe. Porque tú tienes fe. Y no los obligues. No los hostigues. Porque te terminas peleando luego con la gente. Y la gente mire dice este loco, esta loca. Que denle y denle que Dios que dio y que me obliga. No me obligues dicen. No, dicen no quiero saber nada. Estás medio mal de la cabeza vos. ¿Qué te pasa? Nosotros no le vamos a andar rogando a la gente. Le entregamos, le hablamos de Dios. Le compartimos. Y la palabra llegará. Y si dicen no quiero saber nada. Está bien, no hay ningún problema. Pero ya te compartí la palabra. ¿Te vas a acordar? En el momento difícil seguramente te vas a acordar. Así le pasó a uno que decía. No me acuerdo bien lo que dijo. No me acuerdo bien qué palabras me dijo. Porque este le cortó de una al que le predicaba. No quiero saber nada. Salí de acá. Pero el otro le hablaba un poquito. Y luego le dijo bueno, listo, bendiciones. Y le dejó el tratado y se fue. Y este no se acordaba. Y luego pensaba. Y decía, ¿qué me dijo? Claro, pero no le habías prestado ni importancia. Pero algo así le había quedado en claro. Que tenía que ir a la iglesia. Que tenía que ir a la casa de Dios. Que Dios le podía ayudar en sus problemas. Pero qué más me dijo, decía él. No se acordaba. Pero se acordó lo básico, lo necesario. Para que luego llegue a la casa de Dios. Y se convierta a Cristo. Por eso llegó a la casa del Señor. El Señor entregó su vida. Y dice, ¿dónde está el que me predicó? Lo quiero saludar. Estaba feliz, contento. En aquel momento lo sacó. Lo sacó corriendo. Pero lo poquito que quedó ahí. Le empezó a tocar el corazón. Amén. Esa es la actitud de fe. Eso es lo que quiere el Señor que tengas. Una actitud de fe. Para que no te resignes. A que se mueran todos esos sueños. A que se mueran tus hijos. A que se pierda tu familia, tu matrimonio. Tu negocio, lo que emprendas. Los estudios. ¿Para qué voy a estudiar? No sirve de nada. ¿Cómo que no? Servirá para mucho. Pero no los abandones. No renuncies. Sigue adelante. Pelea. Lucha. El Señor va a estar de tu lado. Te va a acompañar. Hay un propósito. Hay un plan. Y si se abren las puertas y se da todo. Dicen, se me abrió otra vez la puerta. ¿Qué será? Otra vez que tengo que capacitarme. Y claro, porque Dios te está mostrando. Ese es el camino. Comienza a andar. Si no andarás ahí pensando en caer en pecado. En hacerlo mal. O perdiendo tiempo. Renegando con el mundo. Dios nos ha llamado para algo más grande. Amén. Dios nos ha llamado para la excelencia. ¿Cuántos quieren esa excelencia? Yo quiero esa excelencia. Yo quiero que el Señor se glorifique en mi vida. Yo quiero que el Señor muestre su gloria en mi hogar, en mi familia. Y yo creo que eso es lo que tú también quieres. Entonces pelea, lucha, esfuérzate. Porque lo vas a lograr. Lo logró este matrimonio. Y nació el Salvador de Israel. El Libertador en aquel entonces. El que fue el ejemplo y el modelo de Cristo. Mira qué ejemplo que fue Moisés. Pero detrás de Moisés estaban los padres. Que se movieron en fe. Amén. Así que seguramente el día de mañana habrá un predicador. Habrá un hombre, una mujer de Dios. Pero detrás estarán ustedes, los padres. Que han educado bien a sus hijos. En un mundo donde quieren corromper a nuestros niños. Los quieren arruinar a los jóvenes. Pero van a salir jóvenes poderosos. Jóvenes de fe. Porque hay hombres y mujeres, madres y padres. Que han luchado incansablemente por hacer la voluntad de Dios. Y ese esfuerzo lo verás. Verás la recompensa. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Se verá la recompensa en el nombre del Señor. Ahora es el momento. De que aquellos que estaban luchando sin el Señor. Y sin fe. Que lo hagan con el Señor. Que lo hagan con fe. Pero tu fe puesta en Cristo Jesús. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí donde estás. Y te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí. Que dice así, Señor Jesús. Luego de escuchar tu palabra. Reconozco los pecados que he cometido. Reconozco los pecados que he cometido. Que estuve lejos de ti. Que estuve lejos de ti. Sin fe. Sin fe. Sin Dios. Sin Dios. Pero hoy Señor. Pero hoy Señor. Me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido que me hagas libre. Te pido que me hagas libre. De toda ceguera espiritual. De toda ceguera espiritual. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentirte en mi alma. Quiero sentirte en mi alma. Y en mi espíritu. Y en mi espíritu. Hoy te recibo. Hoy te recibo. Como mi único Dios. Mi único Dios. Y salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo, Señor. Me reconcilio contigo, Señor. Y te pido. Y te pido. Que anotes mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias. Y hoy te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la cruz. Y por darme la oportunidad. Por darme la oportunidad. Y el privilegio. Y el privilegio. De ser un hijo tuyo. De ser un hijo tuyo. Desde ahora. Desde ahora. Y para siempre. Para siempre. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Y amén. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Te bendecimos. Vamos a buscar la presencia de Dios. Ha llegado el momento de adorarle. De buscarle. De orar. No piensas que será en vano. Ganarás mucho. Buscando de Dios. Tomándote unos minutos para hablar con el Señor. Alguno dice. Ya escuché la prédica. Listo. Busca de Dios. Aprende a ser un adorador. Aprende a hablar con Él. Aprende a cantarle. A adorarle. A darle una alabanza. Eso es importante. Aprende. Aprende esas cosas que tal vez son para muchos insignificantes. Dicen. ¿Por qué arranca? ¿Por qué no arranca la reunión con una prédica y listo? Que ore el pastor y ya está. ¿Tú piensas que rellenamos la reunión con las alabanzas? Cantamos a Dios. Pero lo hacemos con fe. Tal vez todavía no lo hiciste con fe. Quizás tienes que aprender. Aprende a alabarme y a darme gloria y honra con fe. Aprende a orar con fe. Entonces ahí ya no estarás mirando a ver qué hace el otro. A ver no, no. Si me están mirando, si no me miran. Si levanto mis manos o no las levanto. Tú lo haces para Dios. Y si no lo haces no importa. Pero cuando tú elevas tu corazón. Eso es lo que importa. Lo que genera actitudes de fe. Amén. Vamos a buscar la presencia de Dios. Porque hoy queremos más y más de su gloria. Porque hoy anhelamos más de la presencia de Dios. Hoy queremos más de la gloria del Señor. Vamos a decirle Señor, yo quiero ver tu gloria venir desde los cielos. Eso es lo que quiero Señor. Que venga tu gloria a mi vida. Que tu gloria llegue a mi corazón. Y que puedas cambiar todo lo que estaba mal en mí. Y que yo pueda ser un hijo, una hija. Que te agrade. Que haga tu voluntad. Que te honre. Que te adore. Así como te adoraban. Pablo y Silas en la cárcel. La cárcel no fue un impedimento. Lo hicieron con fe. Adoraron con fe. Y en la cárcel. Hoy nosotros estamos aquí en este lugar. Donde nos reunimos. Donde nos unimos en adoración Señor. Hay muchas peticiones. Hay muchas cargas. Hay muchas milagros que queremos que se cumplan. Pero Señor, primero queremos agradarte. Queremos honrarte. Queremos acercarnos con fe. Porque sin fe es imposible agradarte. Queremos creer. Hoy levantamos nuestras manos. O cantamos. O clamamos. No al hombre. No al templo. Lo hacemos para ti Señor. Te buscamos en espíritu y en verdad Señor. No lo hacemos para que nos vean los demás. Lo hacemos porque te necesitamos Señor. Necesitamos de ti. Para movernos en la vida. Para aprender a comportarnos. Y tomar actitudes sabias. Hoy dile al Señor. Yo te necesito Señor. Para tomar una actitud sabia. Para resolver problemas. Para avanzar en mi relación matrimonial. Para que no se estanque mi hogar. Para guiar a mis hijos. Para sacarlos del mal camino. Pídele a Dios sabiduría. Pídele que Él te hable. Que toque ese corazón. Porque este es nuestro deseo. Esto es lo que queremos Señor. Queremos más de ti. Queremos más de tu gloria. Hoy dile al Señor. Yo quiero más de tu gloria Jesús. Yo quiero más de tu presencia Señor. Él te dará eso y mucho más. Él te dará su gloria. Su presencia. Y te añadirá. Dice su palabra. Te va a añadir. Te va a añadir milagros. Te va a añadir sanidad. Te va a añadir restauración. Te va a dar prosperidad en abundancia. Pero aprende. Aprende a ser un buen administrador. Hoy dile al Señor. Quiero administrar con sabiduría. Quiero ser una mujer sabia. Quiero ser un hombre sabio. Aquí está la fuente de vida en la oración. Aquí está este momento maravilloso. En la comunión con Dios. Busca la comunión con Dios. Busca la comunión con Dios. Que nada se interponga. Hoy dile Señor. Te busco a ti. Te busco a ti. Tal vez estaba renegando. Me sentía derrotada. Débil. Me sentía frustrada. Pero tú me limpias Señor. Yo quiero una vida diferente. Quiero tomar una actitud distinta. En medio de la presión. De las dificultades. Como fueron los padres de Moisés. Que se movieron en fe. Para encontrar la solución. Yo sé que tienes que resolver muchos problemas. Yo sé que tienes que resolver muchos problemas. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. Pero primero. Arregla. Tu relación con Dios. Habla con el Padre. Busca la presencia del Señor. Para que Él te dé entendimiento. Búscalo a Él. Este es tu momento. Búscale. Búscale. Prepara tu corazón. Para ser fiel. Para ser una persona. Que honre los caminos del Señor. Eso es lo que queremos Señor. Este es mi deseo. Esto desea mi corazón. Habla con Dios y dile. Esto es lo que desea mi alma. Queremos más. Queremos ver tu gloria Señor. Y queremos más. Más de tu gloria. Vamos a orar. Voy a orar por tu vida. Pero tienes que preparar ese corazón. Tienes que prepararte. Y que la gloria del Señor comience a ser. Su obra maravillosa. Que el Espíritu de Dios comience a actuar. De una forma maravillosa en ti. Prepara los corazones Señor. Prepara esos corazones. Que han venido cansados. Atribulados. Pero que. No se vayan como vinieron a este lugar. Que se vayan diferente. Con una actitud distinta. Con una mentalidad diferente. Aleluya. Conforme a tu voluntad. Que tu palabra se haga viva y eficaz en ellos. Aleluya. Más. 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 Prepara esos corazones. Prepara sus vidas. Este es el tiempo. Este es el momento. Para que traigas libertad. Para que te lleves toda carga. Toda aflicción. Libera. Libera esos corazones. Libera los corazones que vinieron cargados. Agobiados. Cansados. Pídele hoy al Señor. No dudes. No dudes. Dile al Señor. Hazme libre Jesús. Hazme libre. Libre de los malos pensamientos. Libre. Pensamientos de muerte. Tal vez reinaba ese pensamiento de muerte. No. No permitas que Satanás. Te gane y te arruine para siempre. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu de Dios. Hay vida. Hay vida. Aleluya. Reprendo toda artimaña satánica. Resisto al enemigo. Que salga de esas mentes. Que salga de ese corazón que estaba torciendo. Que lo estaba desviando. Eres libre varón. Libre. Libre. El Espíritu del Señor te hace libre. Santo es tu nombre. Deja que el Señor te santifique. La sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. De toda maldad. Limpia. 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 Más. Más. Ese corazón. Más. Dile al Señor. Cada área de mi vida. Limpia Padre. Limpia mi vida. Este es el momento. Este es mi deseo. Toca Padre. Toca. Toca esos corazones que están sedientos. Los que estaban sedientos de ti. Los que estaban vacíos Señor. Comienza a llenar con tu río de agua de vida. Comienza a darle Señor el sustento. Aquella persona que estaba sedienta. Que quiere ver tu gloria. Tu justicia. Haz un milagro Señor en él. Tu obrar maravilloso. Tu obrar poderoso. Toca Espíritu de Dios. Toca esos corazones. Toca aquel joven. Aquella jovencita. Que ya no quiere perder más tiempo. Que sabe que no hay nada más valioso que estar en tu presencia. No hay nada más importante. Aleluya. Queremos más. Queremos más de ti. Dile al Señor. Hay libertad en tu nombre. Hay libertad. Hay libertad en este lugar. Hay libertad en esos corazones. Comienza a actuar Señor. Los que han venido con enfermedades. Los que han venido con dolencias en esta hora. Comienza a actuar Señor. Los que tienen dolores por los cálculos. Señor hace el milagro en ellos. El que está sufriendo diabetes. Dios mío. Haz un milagro en su salud. Que sea sano. Que sea libre. Libre de ese dolor. Libre. 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 El que sufría de bulimia. Aquella joven que sufría de anorexia. Señor que sea libre. Libre en esta hora. Libre. Libre. Libre de todo mal. Para que comience a ver tu gloria. Libre. Libre su mente. Libre su mente. Esos pensamientos torcidos. Fuera salen de su vida. Comienza a venir tu gloria. Tu poder. Ven más. Ven más. Ven más. Libre de la bulimia. Libre de la bulimia. Toca Espíritu de Dios. Toca. Toca con poder esos corazones. Toca esas vidas. Hombres y mujeres que necesitan ser libres. Comienza a ministrarle Señor con poder. Haz un milagro en aquel que sufre dolores terribles de huesos. Aquella mujer que no puede por sus dolores de cadera. Dolores en la cervical. En la ciática. Señor haz el milagro en esta hora. Que reciba sanidad. Eres tú el que toca Señor. Eres tú el que haces la obra. Venga esa obra maravillosa. Más. 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 Aleluya. Queremos más. Pídele. Y Él te dará mucho más. Recibe en esta hora. Recibe la sanidad. Recibe sanidad en esta hora. Oh. Más. Más. Hoy queremos más de ti Señor. Si tienes problemas en la vista. Si no podías ver. Pídele hoy al Señor un milagro. Él te da un milagro en esta hora. Haz el milagro en sus ojos. Fuego de Dios que se enciende en esta hora. Toca Padre del Cielo. El que no podía oír. El que tiene problemas zumbidos en el oído. Haz un milagro Señor en sus oídos. Sánale por completo en esta hora. Destapa sus oídos hoy. Destapa sus oídos en esta hora. Ven más. 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 Venga tu bendición Señor. Si tienes alergias en la piel. Si sufres de psoriasis. O cualquier otra infección en la piel. Hongos que estaban en tu piel. Señor sánale en esta hora. Sánale su piel. Pídele hoy mujer. Porque el milagro está para tu vida. Recíbelo. Recíbelo. Recibe. En esta hora el Señor te hace libre. En esta hora el Señor sana tu piel. Que sea como la piel de un niño o de un bebé. Sánale. Líbrale. Líbrale. Todas esas infecciones nerviosas. Toda esa piel que estaba herida. Comienza a sanar Señor. Comienza a sanar en esta hora. Ven. Ven. Ven más. Ven más. Ven más. Los que tienen problemas de hemorragia. Señor la hemorragia que no cesa. Haz el milagro. Que en esta hora cese el flujo de sangre. Que cese el flujo de sangre. Las hemorragias Señor internas. Que cesen en esta hora. Las úlceras que sangraban. Cicatriza en esta hora Señor. El milagro que ocurra. Que reciba. Hoy queremos más. 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 Hoy queremos más de ti. Dile al Señor. Yo quiero más de ti Padre. Yo quiero más de tu gloria Padre. Tu bendición venga a su vida. Fuerza Señor. Fuerza en esta hora. Ese cuerpo que estaba debilitado. Ese cuerpo que no podía levantarse de la cama. Señor los que están escuchando. O tienes la petición por aquel pariente que estaba en su lecho. Tirado sin poder levantarse. Consumido por una enfermedad. Por la depresión. Por lo que sea. En esta hora Dios mío. En esta hora doy voz de autoridad. Para que se levante. En el nombre de Jesús. Que se levante de ese lecho de muerte. Que se levante de la depresión. De la derrota. De la amargura. Levántate tú que duermes. Levántate en el nombre de Jesús. Para que se vea la gloria de Dios en esa vida. Queremos más. Queremos más. Dile al Señor. Yo quiero más de ti Señor. Yo quiero más de tu presencia Padre. Quiero que tú me hagas libre. Quiero vivir en esta libertad. Si estabas esclavo de los vicios. Del pecado. Esclavo de la homosexualidad. Del lesbianismo. Esclavo de las drogas. Si estabas esclavo de las pastillas. Esclavo del cigarrillo. Habla con el Señor en esta hora. Habla con el Señor en esta hora. Padre. Yo clamo por aquel varón que no podía dejar de fumar. Que no podía dejar de fumar. Porque no tomó el acto de fe. No se movió en fe. Pero desde ahora. Toma esta palabra. Toma esta palabra. Y comienza Señor a obrar poderosamente. Para que deje el cigarrillo de una vez y para siempre. Para que deje el vicio. Aquella mujer que no podía abandonar el vicio. Que deje en esta hora. Que sea libre. 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 Todo lo que te atormentaba. Sale. 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 Sale de tu vida. Eres libre en esta hora. Oh. Más. 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 Tu poder. Tu gloria. Señor. Tu gloria. Se vea reflejado. En él. Reflejada en la vida de aquella mujer. En cada joven. Queremos más de ti. Dile. Yo quiero más. Quiero llenarme de ti, Señor. Para no darle más lugar a ninguna clase de inmundicias. Las inmundicias de la carne hacemos morir en esta hora. Porque queremos más de ti. Dile al Señor. Queremos más. Más. Dile. Queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Para que toda inmundicia, todo lo malo. Ya no ocupe ningún lugar en mi vida. Solamente quiero más de tu gloria, Señor. Quiero más de tu gloria en mí. Señor, yo clamo por la vida de mis hermanos. La vida de los que han aceptado a Cristo en este momento. Para que venga. De tu presencia. El tiempo de alivio, de paz. Que tu espíritu pueda descender sobre ellos. Los que no tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Los que no habían sentido su gloria. Que en este momento puedan sentir en su espíritu, en su alma. Que es el obrar de tu presencia. Que tú estás actuando, Espíritu de Dios. Hoy clamo por ellos en este momento. Y oro en fe y en esperanza. Para que tú, Señor, fluyas en sus vidas. Y les des las herramientas y las armas espirituales para vencer. Pero lo primero es tu presencia. En el nombre de Jesús. Entre Espíritu de Dios en esos cuerpos y llena sus vidas. Entre Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos y dale poder, virtud del cielo. Dale esa autoridad. Sopla en sus vidas. Derrama tus dones. Derrama tus lenguas. Sopla con poder en ellos. Y que se manifieste el obrar de tu espíritu. Más, 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 más. Entre Espíritu de Dios. Espíritu de verdad. Espíritu del Señor. Ahora, ahora, ahora. Con poder y gloria. Ministrando, libertando, limpiando, santificando su vida. Para que comience a andar en esperanza y en fe. Hoy te damos gracias, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Y declaramos en esta mañana. Que tú has hecho el milagro. Y tu poder ha obrado en este lugar. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. ¡Aleluya! Le damos fuerte ese aplauso al Señor.